Francisco, los 10 años del Papa Argentino Rezo por las familias de cada uno de ustedes y ustedes hagan lo mismo como hizo María Luces y sombras del Jesuita del fin del mundo Y por favor, les pido que no se olviden de rezar por mí Un documental de Cadena 3 Argentina Capítulo 5 Los asuntos pendientes de Francisco Jorge Bergoglio aceptó hace 10 años que cada gesto suyo cada palabra iba a quedar bajo la lupa de la crítica mundial Lo impulsó una agitada sed de cambios pero siempre ha sido consciente de que las modificaciones en la arcaica iglesia católica llevan tiempos que no están al alcance de los individuos 10 años en la vida de una estructura milenaria es un pestañeo pero Francisco ha recibido críticas por no haber logrado desmantelar del todo las estructuras palaciegas de la iglesia Tampoco ha conseguido adaptarla a las nuevas configuraciones de la familia ni ha posibilitado que las mujeres accedan a lugares jerárquicos El historiador italiano Loris Zanatta señaló a Cadena 3 que la llegada de Francisco al pontificado generó una revolución que luego no se tradujo en logros concretos Cuando llegó Bergoglio al pontificado pero tal vez sea inevitable se estableció como una especie de culto a la personalidad es una especie de idolatria inquietante bajo muchos aspectos pero todo lo anunciaron como una gran revolución Cuánta biografía, ¿no? Bergoglio es revolucionario Ahora, no sé, esta es mi opinión personal pero esto ha generado enormes expectativas de cambio y la verdad que después de 10 años me parece que, no sé el elefante parió el ratoncito porque, no sé si es incapacidad suya o si simplemente, bueno reformar la iglesia católica es una empresa tal vez casi imposible Con una visión muy diferente el arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi expresó que Bergoglio busca desarmar la estructura palaciega de la iglesia Ir desarmando, digamos, toda una estructura digamos, palaciega que ciertamente ya la dejó suficientemente en ridículo y queda claro no digo que no sigamos a veces viviéndola pero ya está claro que no es normal que no es lo que tiene que ser y eso ya hay un antes y un después Rafael Velasco, titular de los jesuitas en Argentina y Uruguay advirtió que enfrenta una iglesia muy dividida bajo la amenaza de los sectores conservadores Hoy Francisco se encuentra con una iglesia que manifiesta, al menos en algunos puntos una profunda división sectores muy conservadores que, digo, hoy hacen como su aparición pública en otro momento ha sido más sorda su oposición pero en este momento hacen como más fuerte su voz de digo, con esto de instalar lo de su renuncia que no va a ocurrir, digamos, salvo que no esté muy enfermo cosa que no ocurra ahora es decir, que en ese contexto de una iglesia que tiene como marcadas posiciones en algunos sectores muy fuertes claro, hay una agenda que si él la intenta llevar adelante me parece puede llegar a tensar tanto que puede dividir la iglesia se puede llegar a dividir no él la va a dividir sino que hay quienes los grupos más conservadores son los que han hecho los sismas en la iglesia Alicia Pérez Uti, titular de la ONG Vínculos en Red y amiga de Bergoglio admitió que el Papa no ha logrado adaptar la iglesia a las nuevas configuraciones de la familia y que no ha conseguido la incorporación de las mujeres en lugares de jerarquía Las nuevas configuraciones de la familia no sé si él no lo logró en los papeles a lo mejor pero, ¿sabés qué? cada vez que hay un sínodo los cambios se dan y esto de la incorporación por ahí en las mujeres en lugares eclesiales me parece que lo ha venido viste que lo viene planteando lo viene planteando Pedro Torres, obispo de Rafaela explicó que Francisco ha sido un iniciador de procesos Él ha iniciado procesos es un hombre que confía en la acción de Dios del tiempo y de la maduración de las cosas y ha iniciado procesos muy importantes hacia el mundo todo un espacio de diálogo sobre el cuidado de la creación ya tiene un eje muy importante en el tema de preocupación por la Amazonía pero también esto con una proyección de diálogo interreligioso y ecuménico ha tenido una repercusión en laudato si llamativa durante su pontificado ha aplicado profundas reformas en el Opus Dei y en la Orden de Malta que implicaron la imposición de limitaciones y quita de privilegios para esos espacios tradicionalistas de la curia vaticana y también removió a la cúpula de Caritas Internacional por problemas de gestión y moral los gestos y acciones de Francisco han generado fuertes resistencias por parte de los sectores más conservadores del Vaticano el historiador italiano Loris Zanatta afirmó a Cadena 3 que el estilo poco pluralista de Francisco ha provocado divisiones en la iglesia si realmente uno llega con un programa revolucionario como se presentó es inevitable que genere fuertes divisiones pero yo tengo la impresión y voy a ser crudo al respecto que no es su revolucionarismo que ha creado la división porque finalmente yo no veo toda esta gran revolución me parece que es su política de poder que ha creado la división o sea, es un hombre que en su estilo de gobierno tiene la tendencia a monopolizar para él y para los suyos todas las posiciones de poderes o sea, hay muy poco pluralista al respecto El periodista y neurólogo Nelson Castro autor del libro titulado La salud de los papas tiene un estrecho vínculo con Francisco de las charlas entre ambos ha surgido claramente que el pontífice es consciente de esas luchas de poder palaciegas Las peores miserias humanas están ahí presentes La lucha de poder como la vemos en cualquier estructura política ahí son silentes pero están presentes a cada paso y a cada minuto y transmite una lejanía de lo que es el cristianismo en cuanto a la esencia y demás que es realmente favorosa Obviamente él la salude permanentemente y hubo una que él la mencionó muy claramente y me la repitió durante la segunda entrevista después de la operación de Colón cuando él dijo que después digamos de la operación de él había muchos que ya estaban pensando en un cónclave ¿no es cierto? Así que claramente claramente es una estructura él lo conoce y no le preocupa en absoluto pero él es conocedor de las intrigas que hay ahí y de que hay gente que quisiera que se muriera ¿no? En los últimos meses Francisco ha sido blanco de críticas porque inicialmente se negó a mencionar a Vladimir Putin en sus pedidos de cese de la guerra con Ucrania y también se le ha cuestionado que no haya viajado al país invadido por Rusia No hay dudas de que los ucranianos esperaban que fuera pero es probable que la nula posibilidad de intermediación papal haya hecho que desistiera de viajar Está claro que la diplomacia de Francisco no ha dejado huella en la guerra rusa en Ucrania y es posible que ese sea uno de los mayores fracasos coyunturales del ex arzobispo de Buenos Aires Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente que el injusto no me sea indiferente que no me abofete en la otra mejilla después que en una garra me arañé esta suerte Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente que la guerra no me sea indiferente